Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo documental de Teorías y Conspiraciones. Pues bien, hace unos días, Enrique Peña hizo una... a través de una conferencia de prensa, en la cual estaban todos los gobernadores, todo el gabinete, invitados, empresarios, Guanajuana, toda la elite de México, anunciando un nuevo plan de seguridad, que curiosamente es el mismo plan. Tiene cosas muy... tiene... tiene varias cosas que vamos a ir viendo poco a poco, pero ese mismo plan, o casi ese mismo plan, se propuso muchos años atrás, en el gobierno de Felipe Caderón, y curiosamente, fueron los peristas, gran parte de los peristas y algunos paralistas, los que se opusieron ampliamente a ese programa de... que se proponía en aquel tiempo, que básicamente era, eh... se me hace muy descueltas, la eliminación de las policías municipales y establecer un mando único de todas las fuerzas policíacas y iniciar un programa de modernización. Bueno, lo mismo que Enrique está mencionando ahora, más otras cosas que les diré ahorita adelante, es lo mismo que se está proponiendo, y curiosamente, ahora sí, la gente del PRI sí le aplaude, dice que sí, que está muy bien, y que genial, y que... digo, hay que aclarar una cosa muy importante. Cuando Felipe Caderón era presidente de México, todos los muertos, tanto el PRI como el Paradeo, se les quisieron cargar a Felipe Caderón, cuando que la mayoría de los muertos fue por delincuencia organizada, según los agentes del PRI, ellos tenían otra, otra, otra... otra estrategia para lidiar con la seguridad pública, y que ellos tenían la solución, y pacífica, y todo. Cuando vemos que no es así, hay más violencia ahorita, más problemas de seguridad, han cambiado la estrategia dos, tres veces, y al final, al terminar haciendo lo que hizo Felipe Caderón, solo que a través de la Gendarmería, que es una... pues una manera elegante de llamarle una Guardia Nacional, pero en realidad es una Guardia Nacional, no más que constitucionalmente no... creo que no está permitido, y por eso le llaman a la Gendarmería, hay que... necesitaríamos checarles ese punto. Pero bien, a lo que voy es... todos los puntos que ya mencionaron, y cambios, y estructuras, y consolidaciones, y protocolos, todo eso ya se había visto, ya se habían comprometido todos los gobernadores de la Conago a implementarlo en sus estados, y no lo hicieron. Ahora que ya están con el lago hasta el cuello, por este problema de la Sinapa, lo quieren hacer ahora. No es un problema... no es un problema... si en su tiempo, cuando Calderón se hubiera implementado, nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza. Ya ahorita a implementarlo, vamos a ver resultados dentro de uno o dos años, si bien nos va. Si se lo autoriza el Congreso, y si bien nos va. Porque... ahí viene la trampa. Le está quitando el poder a los municipios. Bajo el argumento que las policías municipales son las más corruptibles. por su situación económica, falta de equipamiento, etcétera. La realidad de las cosas es de que lo que está preparando el PRI es tratar de afianzarse hacia las siguientes elecciones teniendo un control sobre los municipios y prácticamente destruyendo la estructura municipal. No quiere decir que la vaya a destruir, no. Pero les da... esto que está proponiendo Enrique Peña es para, en un momento dado, si un municipio no está en la línea como debiera estar, poder desaparecer poderes, poder imponer a un alcalde. Y eso son cosas que se están viendo muy así a la... a ligeras. No se han estado fijando que si el 911, que si el otro, no. El mensaje de Enrique Peña es muy claro. Esa es la estructura municipal. ¿Por qué? El PRI gana normalmente en municipios que son pobres o que tienen, o que tienen, este... Pues sí, generalmente son pobres y hay gente marginada. Desgraciadamente ahí gana porque tienen engañada a la gente. La oposición, por ejemplo, el PAN naturalmente gana en ciudades donde hay un avance económico interesante, salvo el Distrito Federal. Gana en Monterrey, gana ganado en Chihuahua, ha ganado en Ciudad Juárez, ha ganado en Guadalajara, en ciudades en Querétaro, en ciudades que tienen un avance económico. Lo que le está permitiendo esto al PRI es tener un control sobre las estructuras municipales para, si no, después de estas elecciones que van el año que viene, poder tener el control de desaparecer esquemas municipales completos para imponer los propios y manipular una posible la siguiente elección del 2018. Esta es una sola parte de lo que dijo Enrique Peña. Otra cosa que es muy interesante, está hablando del número único de población. Esto mismo ya también se había visto en tiempos de Calderón. Nada más que ahora le agarraron, ahora se está buscando que sea algo tipo Estados Unidos, como el número de seguridad social, que todos los mexicanos tengamos un solo número, perdón, y que con ese paguemos impuestos, nos sirva también como número de seguro social, número de liste, número de población, clave de elector, clave para cuestiones de pago de impuestos, etcétera, un solo número, es decir, se eliminaría en el CUR, para el RFC, el número de seguro social, y eso... perdón, perdón, y eso estaría cazado, o asociado más bien con una base de datos de ADN. Esto es muy peligroso, porque el gobierno tendría acceso a... sabría que el número tal, 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 pertenece a Poncho, y esta es su estructura de ADN, su código sanguíneo, etcétera, y está ubicado en tal parte. Y se sabría también el paradero de cada persona y sería más fácil monitorearlas. Y así podrían detectar ellos posibles... Según esto, es para detectar delincuentes, pero pudieran detectar posibles disidentes. Y esto es muy grave. Esto es muy grave, porque de una manera muy disfrazada, la maquinaria perista se está queriendo imponer sobre la población. Yo quiero... Yo lo he comentado varias veces. Yo ni soy pejezón ni soy peñabot. Soy un ciudadano que se preocupa y que estoy viendo las posibilidades de lo que dijo Enrique a lo que quiere llegar. La gente, incluso, en algunos noticieros, me ha tocado oír algunas comentaristas que les preocupa que el gobierno tenga un número único para cada persona ligado a un código de ADN. Eso es muy peligroso aunado a darle el poder de tener el control sobre los municipios. Y el problema municipal no está tanto en que si lo controla el gobierno y desaparece poderes o crea o mete un alcalde en el o no. La estructura municipal o la estructura de gobierno en sí está mal. No está adecuada a los tiempos modernos. Por ejemplo, un alcalde de tres años realmente puede ser, si es un buen alcalde puede ser muy poco, pero si es malo puede ser mucho daño. Una presidencia de seis años puede ser nefasta, pero si es un buen presidente le faltaría tiempo para culminar algunos proyectos. Esto, bueno, es materia que se debería analizar aparte, pero lo que están ahorita planteando el PRI y curiosamente quiero hacerles un comentario. Con todo este caso de Yacinape, etc., no ha salido el PRI abiertamente a defender a Enrique Peña más que dos, tres diputados. Pero ahora con esta propuesta que traen de abarcar todo a través de los gobiernos estatales es muy peligroso. Uno, como digo, se volverá al municipio. Dos, se estará integrando con bases de datos de todos nosotros en el Ligadas a un encriptamiento de ADN. Y tres, se están dando proyectos que no se están haciendo públicos como se están marcando y que son proyectos muy, muy caros. Les voy a poner un ejemplo. El proyecto Monterrey 6 es un proyecto que el gobernador de Nuevo León quiere a toda costa imponer aparentemente intereses de su familia en las obras. Pero es una obra que está cotizada alrededor de los 50 mil millones de pesos que originalmente creo que su costa iba a ser de 10 mil o 12 mil millones. Se fue hasta 50 mil millones de pesos. Una obra que aparentemente no requiere la ciudad de Monterrey para pagar, va a ser para endeudarse más de lo que ya está endeudado y ni siquiera van a ver el agua porque es llevar agua del río Páñoco que está muy contaminada a una presa que es un agua que no está tan contaminada pero lo van a contaminar. Eso es lo que costaría. Aparte, habría que construir una planta tratadora de aguas y otra serie de cosas para traer, para llevar el agua a Monterrey y eso no se va a ver en el corto plazo y si durante muchos años la gente de Nuevo León va a estar pagando por una deuda que no debería pagar y toda esa información la han mantenido secreta y no la han querido divulgar. Son cosas y no más está esto en Nuevo León. Lo mismo está pasando en Jalisco, está pasando también en algunos otros estados que se han estado a través de ese cierto tipo de obras manejando intereses muy fuertes y no permiten que la ciudadanía conozca qué está pasando. ¿Por qué no lo oculta? ¿Por qué no lo dicen la verdad de qué está sucediendo? Si no hay nada malo enséñenlo. Pero no hagan cosas que parecen malas pero sí están haciendo cosas malas y está muy grave eso que están proponiendo de en un momento dado tener el poder el gobierno los gobiernos estatales de desaparecer gobiernos municipales y tener una base centralizada con un número único ligada a un código de ADN. Se los dejo para que lo mediten chequen lo que dijo Enrique hace unos días en su nuevo plan de seguridad que de nuevo no tiene nada nada más se le quiso agregar cosmética a algo que ya se ha propuesto muchas veces anteriores y que los mismos pristas lo bloquearon. Soy Poncho espero que les haya gustado este documental y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!